Estamos en Cusco, el ombligo del mundo. Hoy vamos a descubrir los misterios que esconden los templos que fueron construidos por los incas en la ciudad del Cusco. ¿Han escuchado de Sacsayhuaman o Coricancha? Dicen que Sacsayhuaman fue construido por los extraterrestres. ¿Será verdad? Acompáñenme a descubrir Cusco en un tour todo incluido. ¡Vamos! El City Tour dura mediodía. Inicia aproximadamente a la una y media y termina a las seis y media de la tarde. Hoy hace 14 grados centígrados de temperatura, así que vengan con la ropa más adecuada. El tour incluye guía turístico, transporta a todos los lugares y entrada a todos los sitios turísticos. El tour inicia en la Plaza de Armas del Cusco, en donde también visitaremos la Catedral de la Ciudad. Luego visitaremos el famoso Coricancha o Templo del Sol. A continuación, ascenderemos a la fortaleza de Sacsayhuaman. También recordaremos los sitios arqueológicos de Kenco, Tambomachay y Pucapucara. Retornaremos en nuestro transporte hasta la Plaza Regocijo, ubicada a solo unos pasos de la Plaza de Armas. Y de los hoteles y restaurantes turísticos. Este lugar está lleno de historias, pues fue el Centro Cultural y Administrativo del Imperio de los Incas. Aquí los incas celebraban las victorias de su ejército y realizaban ceremonias religiosas. Ahora es un lugar muy concurrido por los turistas. Al frente de la Plaza de Armas se encuentra la Catedral del Cusco, un lugar lleno de reliquias y tesoros. Ahora vamos a ingresar. ¡Vamos! Llegamos al Templo de Coricancha, el templo dedicado al sol. Sus muros son mucho más perfectos que incluso los de Machu Picchu. Existen recintos de adoración a la luna, al sol, a las estrellas, incluso a otros dioses incas. Algunos estuvieron cubiertos por oro y plata. Después los españoles saquearon este templo de Coricancha y sobre sus muros construyeron este templo de Santo Domingo. Ahora nos dirigiremos a Seguamán, un lugar con muros de ciento de toneladas. ¿Cómo hicieron los incas para unir todo esto? ¡Vamos! Ya llegamos a Seguamán, uno de los lugares más importantes del imperio de los incas. Aquí los españoles y los incas combatieron por el control del Cusco. Como resultado, muchas de las estructuras de Seguamán fueron destruidas. ¿Sabían que actualmente solo podemos ver el 40% de las construcciones de Seguamán? Seguamán, realmente para muchos es todo un misterio. Seguamán ha sido un gran templo, no ha sido una fortaleza militar, como muchos más se va hablando. Por las evidencias arqueológicas, encontramos una arquitectura clásica inca o en forma figurada simétrica. Se observa el tamaño de la piedra totalmente irregular. La arquitectura es lo que aplicamos como evidencia arqueológica para determinar la importancia de cada lugar. Ya había sido un templo o ya había sido un palacio. Lo interesante es que muchas de todas estas piedras de gran tamaño que se pueden observar no han sido traídas de las canteras, sino que simplemente piedra de in situ, piedra de lugar. Podemos observar allá en la parte superior, en las últimas excavaciones, el afloramiento de roca viva. Si nosotros entendemos, Seguamán ha tenido que ser una gran formación rocosa como la que se observa casi en el calado. Si no, observen en la base cómo empezaron a trabajar, a acomodar la piedra en el segundo nivel que se puede observar. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido acomodarse a la formación rocosa. ¡Gracias! Uno de los misterios de Saqsa y Guamán es cómo los incas lograron unir estos enormes bloques de piedra, que hasta llegan a pesar 200 toneladas. ¿Fueron los extraterrestres? Aún no hay una teoría que diga algo al respecto. Ahora nos dirigimos al sitio arqueológico de Tambo Machay, ubicado a solo 5 kilómetros de aquí. Después seguiremos nuestra ruta hacia Pucapucara y Kenko. ¿Qué misterios oculta estos templos incas? ¡Vamos! Ahora estamos en Pucapucara, un lugar que había servido de fortaleza para los incas. Muchas de sus edificaciones fueron destruidas por los españoles. Una parte de los inmensos caminos incas atravesan por Pucapucara. Esta revial de los incas logró conectar los actuales países de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. El sitio arqueológico de Tambo Machay es un lugar donde se rendía culto, uno de sus principales atractivos. Uno de sus principales atractivos es los llamados baños del Inca. ¿Pueden creer que desde hace cientos de años el agua sigue fluyendo por aquí? Increíble, ¿no? Chicos, el City Tour también incluye una demostración de las mejores prendas hechas de alpaca. ¡Vamos! 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 Nuestro último destino es el sitio arqueológico de Kenko. Kenko proviene de la palabra quechua, que significa laberinto. Es que debajo de este sitio arqueológico se encuentran túneles en forma de laberinto, que es lo más atractivo del lugar. Existen muchos misterios al respecto. Incluso se cree que muchas personas murieron en los túneles más profundos. Bueno, amigos, nos despedimos del City Tour. Asombrados de todas las construcciones maravillosas incas del Cusco. ¿Recuerdan qué incluye el tour? Transporte, guía de turismo y entrada a todos los sitios turísticos. La Catedral, Coricancha, Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara y Tampomaché. Bueno, amigos, anímense a visitar Cusco. ¡Chau! ¡Nos vemos!